Más el que perseverare, más el que tenga aceite en su lámpara, más el que esté buscando al Señor de día y de noche Más el que esté haciendo la obra, más el que esté trabajando en la obra, más el que está predicando, más el que está ayudando, más el que está yendo Dice, este será salvo, el que perseverare será salvo Amén, creo que ya se acomodaron la mayoría ¿Estamos listos para recibir la palabra del Señor hermanos? Amén ¿Cómo amanecieron el día de hoy más frescos? Tomaron doble dosis de café en esta mañana, estaba bastantito fresco verdad, así que hay que tomar extra café Gloria al Señor, bueno el día de hoy tenemos un invitado especial que ya, bueno ya hasta decimos que es de casa Nuestro hermano Rick, denle la gloria al Señor, pase mi hermano Rick por favor Nuestro hermano Rick Sansevirini, va a estar saliendo para Cuba el día martes, miércoles por ahí, bueno sale de Houston a Miami De Miami a México y de México a Cuba y pulimos al hermano, antes de que se vaya para Cuba Tiene que estar aquí con nosotros y compartir, algunos ya saben, nuestro hermano Rick verdad nos está, aparte de que está haciendo trabajo de evangelista y misionero allá También está llevando pues el medicamento verdad, así que el medicamento que han podido algunos de ustedes aportar Y continúa avanzando la obra del Señor, así que le dejo el lugar a mi hermano Rick Gracias hermano Macías, gracias iglesia por la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes Y ya saben que yo soy bien preguntón, como amanecieron en este día, amanecieron bendecidos Bueno como el 50%, el otro 50%, nada se crea Ya saben hermano, si abrimos los ojos estamos bendecidos, si nos pudimos levantar estamos bendecidos Si tuvimos un buen desayuno más que bendecidos Y si estamos en la casa de Dios, wow que privilegio es estar en la casa de Dios Porque antes, amane, denle el aplauso al Señor, yo no recibo aplausos, todo es para el Señor Antes cuando andábamos en el mundo ahí nos levantábamos con un dolor de cabeza Y bien mal, y luego con un dolor de bolsillo porque el bolsillo quedó vacío Y luego pues no sabe después si el dolor de cabeza fue que le dieron cuando llegó a la casa o no No se crea, que bueno hermano estar en la casa de Dios Como decía el pastor hace ratito, si la mesa está servida venga y coma Y hace un tiempo atrás estábamos ministrando en Cuba en una conferencia Y hicieron por el tiempo, querían avanzar y había, bueno éramos varios los que habíamos ido de aquí Unos pastores y yo, entonces querían que cada quien predicara o ministrara al pueblo ahí En esa conferencia, entonces por el tiempo decidieron poner tres servicios seguidos Sin parar Y nadie dijo amén, o sea como que también hagámoslo aquí No se preocupe eso fue para allá en Cuba, tranquilo, tranquilo Entonces era que predicaba el primero e hizo el llamado Y pues pasó la mayoría de la gente y pues oraron Y bueno siéntese y viene el otro y otra palabra Y luego a mí me pusieron al último Dije yo porque no me pusieron de primero, porque de primero pues como quiera pasa la gente Pero ya el último, oiga hermano ya pasé una vez, ya pasé dos veces Ya me arrepentí, ya me salvé, ya reconcilié con el Señor Ya que hago la tercera vez Y meditando y pediéndole al Señor que le voy a decir a estos hermanos Ya pasaron dos veces, pues que les digo para que pasen la tercera vez Y el Señor literalmente me dio algo que se lo voy a dar a usted Y se lo voy a dar en esta forma A ellos se lo dieron una forma diferente A ustedes se lo voy a dar en una forma Más o menos para que usted me entienda aquí en el contexto de donde vivimos ¿Quién de nosotros si se encuentra alguien en la calle De repente un conocido, un amigo, tal vez alguien que no conoce Y dice mire Dios me puso darle un cheque por mil dólares Extienda su mano y le voy a hacer un cheque Y pues ¿Quién de nosotros va a decir no? O sea me voy a decir espérate, te tengo que comprar algo No, 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 ah ok, está bien Eso sí, le hace el cheque, se lo da Y luego después dice ¿Sabes qué? Te quiero dar otro cheque de otros mil dólares ¿Quién de nosotros va a decir no, 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 tranquilo Con los mil que me dio ya suficiente Era todo lo que necesitaba O usted dice no, claro Si usted me quiere dar otro cheque Pues deme otro cheque Otros mil dólares Y así a los hermanos les dije ¿Quién de usted se va a parar enfrente de usted Con una faja así de billetes de a cien? Y le diga ¿Quiere un billete de a cien? Claro que quiere un billete de cien dólares Y no, no, pues ¿Cómo ves si le doy otro? Extienda su mano Otro Digo ¿Quién de nosotros les decía yo a ellos? ¿Quién de nosotros diría? No, 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 ya no me dé más ¿Quién de nosotros les diría a ese hombre rico, millonario Quien fuera que le diera Te doy un cheque de a mil ¿Quiere otro? Sí, sí quiero otro ¿Quiere otro? Sí, sí, usted no pare Usted siga hasta que se le acaben los cheques Y es igual con el Señor hermanos Si el Señor te quiere seguir dando ¿Por qué nosotros vamos a decir? No, 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 no Demasiada iglesia No, 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 demasiado Jesús No, 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 demasiada palabra Digo que si estamos con hambre Y necesitados de Dios Y Dios nos quiere dar más ¿Por qué no decirle? Sí Señor aquí estoy Dame más Así que nomás les voy a dejar ese Me acordaba mientras el pastor decía eso Venga, bueno, venga Así que Sí hermano, gracias a Dios Tenemos bastante medicina Otras iglesias también nos han ayudado Con medicinas Así que tenemos bastante medicinas Que va, no voy a poder llevármela toda Pero usted dice Ay hermano, entonces para qué está pidiendo más No estoy pidiendo más Si quiere dar más medicina De más medicina Porque el pastor Va a poder ir Lo declaro por fe Él dice que quiere ir Ya su esposa le dio permiso Que es lo más importante Primero Olvídate el pasaporte No, no, primero el permiso acá Y luego ya El resto Entonces Lo que sobre Lo poco O lo mucho que sobre El pastor se lo va a llevar ¿Por qué hermanos? Porque esta Esta Yo decía que era una ventana Que se había abierto Alguien dijo Es una puerta que se abrió Esta puerta que se abrió Se cierra en diciembre En 63 años Que este gobierno Ha estado en el poder en Cuba No se había visto algo así Para que una persona común y corriente Pudiera llevar la medicina que quisiera Bueno, nos han dado permiso Así que lo vamos a hacer Y queremos aprovechar Antes de que la puerta O la ventana se cierre Y para que hermanos Para hacer de bendición A todos los hermanos en Cristo Y también aquel que no conoce a Cristo Pero bueno Quiere recibir bendición de parte de Dios Los vamos a bendecir Amén Así que con eso Nos ponemos sobre nuestros pies Para leer la palabra Y digas Ay hermano ¿Y por qué me tengo que parar? Y le voy a decir Ay hermano Pues vaya y léase ahí En el antiguo testamento Cuando leían La palabra Todo el mundo se ponía de pie Así que lo hacemos Para honrar Y reverencia Reverencia a la palabra Y para honrar al Señor En esta mañana Mateo 25 El título de este mensaje Le he puesto Cristo viene pronto Dos amenes y medio Porque el otro es así Como que nada más La mitad Prepárate porque Cristo viene pronto Mire Debemos de estar listos Para cuando el Señor Venga por su iglesia Mateo 25 1 Dice Entonces el reino de los cielos Será semejante A diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran prudentes Y cinco eran insensatas Ahora note que cuando dice Habla de aceite En el tiempo antiguo Se usaba el aceite Para alumbrar las lámparas En vez de usar gasolina O usar petróleo Usar otra cosa Que tal vez Usted ha visto O ha escuchado O ha usado Bueno en ese tiempo Se usaba Se usaba el aceite Para alumbrar las lámparas Dice Y cinco de ellas eran prudentes Y cinco insensatas Las insensatas Tomaron sus lámparas No tomando consigo aceite Mas las prudentes Tomaron aceite En sus vasos Juntamente con sus lámparas Oremos Padre te amo Gracias en esta mañana Gracias por esta palabra Señor me pongo En tus manos Para que no sea yo hablando Hazme un lado Espíritu Santo Por favor te lo pido No tengo que pedírtelo Por favor Pero te lo pido Señor Hazme un lado No quiero ser yo Señor El que hable en esta hora Pero que sea tu Espíritu Santo Ministrándolos Padre Santo Primeramente a mí Y después a todo el que está Aquí en este lugar Y a todo el que nos escucha A través de las redes sociales Padre bendecimos tu nombre Alabamos tu nombre La honra y la gloria Sea a ti Hoy y por siempre En el nombre de Jesús Te lo pedimos Señor Abre cada corazón Y cada mente Amén Amén Y amén Se puede sentar ¿Cómo está mi caminar Con el Señor Si el Señor viniera ahora Me fuera O no me O me quedara? Que buena pregunta No levante su mano No levante su mano Pero si usted va Bueno cualquiera de nosotros Fuera a una iglesia Y pregunta Hermano No levante su mano Levante su mano El que se quiere ir Con Cristo Jesús A ver todo el que se quiere ir Toda la gente Aquí no En esta iglesia No estamos hablando De Cuba Toda la gente Levanta la mano Todos nos queremos ir Nadie se quiere quedar Que bueno verdad Gloria a Dios por eso Pero la cosa es esta Si todos nos queremos ir Con Cristo Porque estamos esperando Que el venga Número uno Estamos esperando Que Cristo venga No me contesten Nada más piénsenlo Y medítelo Digo cuando fue La última vez que nos levantamos Oye tengo que prepararme Porque el Señor viene pronto Cuando fue la última vez Que nos levantamos Pensando así Bueno Mire Cuando decimos Hermanos Véngase al culto La oración En esta iglesia no Pero en otras iglesias Normalmente es El 10% El que está En el culto De oración Vamos a hacer Una vigilia Bueno yo sé Que esta iglesia Ha atendido mucha gente Así por eso digo No es esta iglesia Pero normalmente Llegan el 15 Al 20% A la vigilia Vamos a hacer Y aquí Por eso le digo Que aquí no se aplica Porque esta iglesia Cuando dijo el pastor Vamos a limpiar Casi la iglesia Casi todos estaban aquí So que bueno Mi punto es este Que a la hora De orar Y ayunar En veces Somos pocos Pero a la hora Que nos queremos Ir con el Señor Somos muchos Por eso es que digo Tenemos que estar listos Para cuando el Señor Venga Y cuando Jesús Está hablando En Mateo 25 Porque este no es Nadie más que Jesús Hablando De el reino De los cielos Dice Lea Y te ponga Atención Dice Entonces el reino De los cielos Será semejante Será en el principio En el futuro Ahora puede decir Que es el reino De los cielos Acuérdese Que el Señor Jesús le dijo A Pedro Y tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Y te daré La llave De los cielos Y por eso Decía la otra vez Que hay cierta Gente que cree O ciertas religiones Que creen Que Pedro Está ahí arriba A la Fuera del portón Con las llaves Porque el Señor Jesús le dijo Te voy a dar Las llaves Del reino De los cielos Pero cuando usted Lee Hechos 3 Usted mira Que cuando el Espíritu Santo cae Esto lo dije Otra vez Cuando el Espíritu Santo cae Y todos Hablan en lenguas Después de que El Señor Jesús Asciende Y viene Mucha gente Se acerca Que está pasando Oyeron un ruido Oyeron un estruendo Que está pasando Todos estos locos Que están diciendo Bueno El único Que se levanta Para hablar Es Pedro Y Pedro Habla Y se convierte En 5 mil Personas Que quiere decir La llave del reino De los cielos Es que Dios O Jesús Le dio a Pedro El privilegio De ser El primero De predicar El Evangelio Con el poder Y la unción Del Espíritu Santo Y un hombre Siendo usado A través de este Poder de Dios Muchos otros Se convirtieron Fue la primera vez Que el Evangelio Se predica Se predica A Cristo No solo que vino No solo que murió Pero se predica A Cristo resucitado Y 5 mil judíos Se convierten La iglesia Nació Se abrió Una nueva puerta A donde ahora Nosotros Hemos venido A entrar Por esa puerta Como escuchando La palabra Creyendo La palabra Recibiendo La palabra Y recibiendo A Cristo Jesús Como nuestro Salvador Eso es Lo que la iglesia Es el trabajo De la iglesia Y predicar El Evangelio Entonces Cuando el habla Me regreso a Mateo 25 Cuando el habla El reino De los cielos Será semejante A Está hablando De la iglesia La iglesia Será semejante A esto Y habla De 10 vírgenes 5 prudentes 5 insensatas Y ahora El aceite Para nosotros Representa El Espíritu Santo Dice que Las insensatas No tomaron Aceite Para sus lámparas Mas las prudentes Tomaron aceite En sus vasos Juntamente Con sus lámparas A que se refiere El Señor Jesús Que debemos tener La unción Del Espíritu Santo Y dice Que es la unción Es el poder De Dios A través de ti Trabajando Alcanzando Sanando Bendiciendo Orando Levantando Edificando No haciéndolo Yo con mis fuerzas Porque con mis fuerzas Me voy a cansar Y voy a criticar Y me voy a hacer religioso Pero con las fuerzas Del Espíritu Santo Cuando yo hago esto Con el poder Y la presencia Del Espíritu Santo Yo entiendo Que si esto se hizo A través de mí No fui yo Si no fue el Señor Usándome Yo entiendo Que si aquel sanó No fui yo Pero fue el Espíritu Santo Sanándolo Yo sé Yo sé que si oré Por aquel negocio Y aquel negocio Se levantó No fui yo Sino que fue El Espíritu Santo El que lo levantó Y eso me lleva A ser humilde Delante de Dios Y reconocer Que no soy nada Que no soy nadie Que soy un vil pecador El cual el Señor Salvó Que el cual el Señor Restauró Y a través de este Hombre o mujer Ahora el poder Del Espíritu Santo Esto se puede Manifestar Eso me mantiene Bajito Tranquilo No me levanto El cuello No digo No miren hermanos Todo lo que estoy Haciendo yo en Cuba No Todo lo que Dios Está haciendo en Cuba Puede que me esté usando A mí Puede que esté usando A alguien más Puede usar Dios puede usar A cualquiera Por eso hermanos Nunca diga Ay hermano pastor Cuando el pastor Le diga hermano Ay hermano yo no puedo Acuérdese que lo he dicho Aquí en esta iglesia Si usted cree en la palabra Cree en Jesús Cree en el Espíritu Santo Cree en Dios Entonces crea el versículo Que dice Todo No dice Unas cosas La puedo en Cristo Ciertas cosas La puedo en Cristo De vez en cuando Lo puedo No dice Todas las cosas Les es posible Para aquellos que Creen Y todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Me regreso A Mateo 25 Note este Y tardándose El esposo Versículo 5 Cabeciaron Unas Y se durmieron Cabeciaron Las cinco Insensatas Y se durmieron Alguien está Conmigo Alguien No lo tienes aquí Hermano Ok No le dije No le di Las notas Así que no sabe Cuantas Se durmieron hermanos Alguien me puede decir Wow Traiga su Biblia Mire Ay hermanos Es que dejé mi Biblia Pues Bájala el teléfono Bájala la tableta No sé Si el teléfono No lo dejas Y si traes la Biblia En el teléfono Entonces no dejan La Biblia Dice allí Cabeciaron ¿Y cuántas? Todas Cabeciaron Y todas Se durmieron Esto sabe ¿Por qué? Porque tiempos Difíciles Vienen Duros Tiempos Vienen Para la Iglesia Para todo el mundo Pero también Porque viene La persecución Para la iglesia Y si con el Coronavirus El 50 El 40 El 30 El por ciento De la iglesia Se fue De hermanos Que estaban En la iglesia Trabajando Sirviendo Y ahora No van a la iglesia Ya no quieren Venir a la iglesia Además Unos se fueron Y ahora están criticando La iglesia Ok Pero si estabas Con nosotros Que estás haciendo Allá ahora Si por un virus Que claro Ha venido a afectar A todo el mundo Hay gente Que se ha muerto Por este virus Acuérdese Dios es soberano ¿Cuántos lo saben? Si alguien se fue Es porque Dios Lo llamó Y era su tiempo ¿Cuántos de nosotros Aquí no deberíamos De estar aquí Y aquí estamos Cuando nosotros Éramos malandros Y andábamos Haciendo cosas malas Pero aquí estamos De cuántas cosas El Señor Nos ha librado Pero aquí estamos Y si estamos Es porque a Él Le ha placido Que estemos En su casa En este domingo Hermoso No estoy aquí Porque soy muy inteligente Porque soy muy fuerte Porque no, no, no Estoy aquí Porque al Señor Le ha placido Dice Y tardándose El esposo Cabeciaron Todas Y se durmieron A la medianoche Nota que dice Que a la medianoche ¿Sabe por qué la medianoche? Porque dice Sí Porque fue un día Que nadie se lo esperaba Donde todos estaban Durmiendo tranquilos Nadie se esperaba Porque el esposo Se tardó Parece que Cristo Se tarda Pero sabe que Cristo No se tarda Sabe que Cristo Viene al tiempo indicado Y lo único Que parece que tarda Es porque le quiere Dar la oportunidad A todos y cada uno De ustedes Incluyéndome a mí Para que prediquemos Su evangelio Y podamos salvar Más almas Antes de que Él venga Lo dije la otra vez Cada silla vacía Que usted pueda ver Sea enfrente O a un lado O atrás de usted ¿Qué quiere decir Esa silla? Que el pastor No está predicando bien Que los hermanos No están cantando bien Que los líderes No están haciendo su trabajo No sé que la iglesia No huele bien O no está suficientemente limpia No Esa silla vacía Quiere decir Tu oportunidad Para que traigas A alguien A la iglesia Wow Ok Así como que Te dije que no Viniéramos ¿Para qué veníamos? Este hermano Siempre predica así A la medianoche Fue oído Un clamor He aquí Viene el esposo Salida a recibirle Entonces Cinco salieron No Cuatro Ocho No Fíjese bien Cinco estaban listas Cinco no estaban listas Todas se durmieron Oyeron que viene la esposa Dice que todas salieron Note son vírgenes Son vírgenes Las diez No son cinco Son las diez Son vírgenes Déjame la pregunta Cuando el Señor Sacó al pueblo De Israel De Egipto Eran todos Pueblo O nomás Era una parte Eran todos Descendencia De Jacobo O solo era una parte Todos eran pueblo De Dios Pero note esto Todos se quedaron Y dieron vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Hasta que todos Perecieron En el desierto Que quiero decir Con esto Que puede que seamos Pueblo Puede que sea Hijo de Dios Y puede que me quede En el arrebatamiento Y ahí es donde dicen Ouch Ahí es donde no se oyen Los amenes Porque No queremos pensar Ni creer eso Pero Jesús me enseña A mí algo Prepárate Con el aceite Prepárate Con la unción Búscame Diligentemente Porque el día Viene Que la palabra No va a ser Predicada Y muchos Mensajes Que hoy en día Se predican Que bueno Que los prediquen Porque el mensaje Está siendo predicado Es solo de que Dios te va a bendecir Dios te va a dar Dios te va a prosperar Déjeme decirte Que si Has recibido A Cristo Jesús Como tu salvador Y has Nacido de nuevo O sea que has Tenido una confesión Sincera De tus pecados Con el Señor Ya estás Bendecido No cuente Las bendiciones Por las cosas Materiales Eso también Lo dije la otra vez Porque si usted Lee la Biblia Elías no tenía Ni donde acostarse Jesús que elijo Sus discípulos Vengan y vean Porque no tengo Donde recostar Mi cabeza No las cosas Materiales Son bendición De Dios Y que bueno Que tengamos La necesitamos Pero eso No quiere decir Que el que tiene Más cosas materiales Está más bendecido Que el que tiene Menos cosas materiales Porque la bendición De Dios Primeramente Es espiritual Y es para aquel Que la quiere Recibir Versículo 7 Entonces todas Aquellas vírgenes Note que lo vuelve A decir Y lo recalga Todas aquellas Vírgenes Se levantaron Y arreglaron Sus lámparas Aunque para que Arreglas la lámpara Si no tienes aceite Y las insensatas Dijeron a las prudentes Danos de vuestro aceite Porque nuestra lámpara Se apaga Más las prudentes Respondieron No No sea que No haya suficiente Para nosotras Y vosotras Y más bien A los que venden Y compra Para vosotros Lo que esto Quiere decir Yo he pagado El precio Por mi aceite Quieres aceite Paga El precio Oh pero es que Yo veo al Pastor Macías La unción Que tiene Dios Ay yo quisiera Esa unción Ay no pues la hermanita Que viene a orar Ay yo quisiera La unción De la hermanita O el hermanito Que siempre está ayunando Quisiera Esa unción Note Yo lo Cuando estaba Empezando Yo miraba Gente que predica En la televisión Y tiene ministerio Ah yo quisiera La unción De este hermano O yo quisiera Esto Estas viendo Si Dijo Este pastor afroamericano Tiri Jakes Dijo Cuando todo el mundo Viene conmigo Me dice Ay pásame la unción Dice Tú quieres ver Tú quieres tener Lo que ves Que yo tengo Pero tú no quieres ver Los días Que yo estuve De rodillas Los días Que yo estuve Llorando Los días Que yo estuve Enfermo Los días Que no tenía Para hacer nada Tú no has visto Cuando yo me he metido En el cuarto oscuro A simplemente Buscar al Señor Y aclamarle Para que me ayude Porque estoy A punto de tirar La toalla Muchos Queremos La unción Del Espíritu Santo Que Dios nos use Que los enfermos Se sanen Y que esto Y que el otro Queremos La bendición Pero no queremos El compromiso Empieza Dicen ellas Mira Vayan y compren Ve y paga El precio Pero ellas Ok voy a pagar El precio Espérame Señor Jesús No te vayas Déjame ir A orar Espérame Déjame ir A ayunar Déjame ir A predicar Más Entre tanto Versículo Dios Que ellas Iban a comprar Note Mientras ellas Iban a pagar El precio Por el aceite Vino el esposo Y las que estaban Apercibidas Entraron con él A las bodas Y se cerró Y se cerró Pero no se me ponga triste Tranquilo Nomás estoy diciendo Que debemos de prepararnos Porque Cristo Viene pronto Porque es necesario Tener la unción Y este es otro mensaje Pero Hermanos Hay momentos Que nadie te puede ayudar Yo esto Lo pude ver Hace muchos años atrás Donde yo estaba enfermo Y Y parece que Dijeron No que Que ore Muchos años atrás Que ore el pastor Por ti Y yo sentí En mi corazón Si Dios no me quiere salvar No importa Si vienen mil pastores A orar por mí Si el Señor Me va a llevar Me va a llevar Aunque venga Billy Graham Y ore Bueno que ya no estaba En ese tiempo Así yo pensando Viéndolo Como que Mejor me meto Con el Señor Y le pido Que él me ayude Y que él me levante Mire Tengo cuatro cosas Aquí que debemos De hacer Para prepararnos Número uno Nuestra vasija Debe estar llena Mateo 25 Lo acabamos de leer Número dos Mi camino Debe ser En el Señor Y con el Señor Proverbios 3 6 Y 7 Cuando vayamos A tomar una decisión Hermano Que nos ayude El Señor A tomar una decisión No tomemos decisiones Por nosotros mismos Aunque muchas veces Lo hacemos Porque así somos Los seres humanos Reconócelo En todos tus caminos Y él Enderezará Tus veredas No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate Del mal Yo dije Número uno La vasija llena Número dos El camino Debe ser El camino del Señor No el mío Porque en veces Mira aunque te quieras Desviar poquito El Señor Te endereza Señor estoy haciendo Lo correcto Y ya vas por aquí No, no, no Espérate, espérate Pero como Vas a poder ver esto Como vas a poder ver Mire la palabra de Dios O te aparta Si tú lees la palabra de Dios La palabra de Dios Te aparta del pecado Pero si tú te apartas De la palabra de Dios Te apartas de Dios Al mismo tiempo Es necesario Que estemos En oración Algo que me dijo el Señor Ya lo dije Parece ya lo dije Quien es iglesia Pero lo voy a decir Porque es un recordatorio Muchos de ustedes Tal vez no estaban aquí En Perú Predicando En medio mensaje El Señor me dijo Dile a la iglesia Que no está Leyendo mi palabra No me levante la mano Nadie Pero realmente Cuanto tiempo Leemos la palabra de Dios Diariamente Cuanto tiempo Estudiamos la palabra De Dios Semanalmente Cuanto tiempo Meditamos En lo que leímos El Señor me dijo Dile a la iglesia Diariamente O semanalmente No le digo mensualmente Porque ya es mucho tiempo La palabra de Dios Me va a apartar Del pecado Y me va a llevar A la senda Que es La correcta La indicada Es la que me va A enderezar Por eso dice Reconócelo En todos tus caminos Número tres Su palabra Debe estar En mi boca Jeremías Uno nueve Y extendió Jehová Su mano Y tocó mi boca Y me dijo Jehová He aquí He puesto Mis palabras En tu boca Que palabra Sale de nuestras Bocas Hermanos Palabra Ociosa Palabra Allá En el sabor Dicen maleducada O malcriada Palabra En México Dicen cuando la gente Dice palabras Dice palabras De maldición En el sabor Simplemente dicen Malas palabras O que palabra Sale Una palabra Que Que destruye O una palabra Que construye Una palabra Que derriba O una palabra Que edifica Una palabra Que bendice O una palabra Que quita La bendición Piense Que palabras Salen De su boca En su casa En su trabajo Y en su diario Caminar Porque lo que Debe de haber En la boca De los hijos De Dios Es Palabra De Dios Lo llevo Un poquito Rápido Porque me falta Estoy apenas En el primer En el primer Punto Vasija Llena Mi camino Debe ser En el camino Del Señor Palabra De Dios Debe estar En mi boca Cristo viene Pronto Me debo De preparar Estas son Son muchas Las cosas Pero una De las pocas Que debemos Tener en cuenta O en consideración En Mateo 7.16 Habla Que debemos De tener Mucho O fruto Si no Mucho Mínimo Tenemos que Tener Fruto Mateo 7.16 Por sus frutos Los conoceréis Se recoge Un uva De los espinos O higos De los abrojos Así Todo buen Árbol Da buen Fruto Más El árbol Malo Da malos Frutos El árbol Bueno No puede Dar frutos El árbol Bueno No puede Dar frutos Malos Ni el árbol Malo Puede Dar frutos Buenos Todo árbol Que no Da buen Fruto Es cortado Y Echado Al fuego Bueno Esto es lo Que debemos Una de las Cuantas Cosas Que debemos Para prepararnos Para la Venida Del Señor Pero Pero Yo creo Que una De las Cosas Más Claves Hermanos Para Nosotros Es esto Es pensar Y meditar Que como va El mundo Va de mal En peor Yo no sé Si usted Ve las Noticias Pero es Deprimente Oír Las noticias He oído Hay gente Que dice No yo no veo Noticias Porque me Deprimo Le digo No te culpo Yo si las Miro Porque Quiero darme Cuenta Como están Las cosas Pero independientemente Sea que vea O no vea Las noticias Las cosas Van de mal En peor Y puede que esto Sea mala noticia Para cierto Grupo de personas Pero no Para los hijos De Dios Porque si las Cosas Van de mal En peor Es porque Cristo Viene pronto Y si Cristo Viene pronto Entonces Me voy Con él Yo no Me quiero Quedar Que se Quede el mundo Revuelto Que se Quede el mundo Con su Ahora con que ya Están Queriendo Hacer Poner la vacuna Forzadamente Empezaron Con Con el Con todos Los que trabajan Para el Gobierno federal Ahora Todas las Aerolíneas Ahora Si no yo Si desagües Lo que está pasando Es que cancelaron Como 1500 vuelos No sé cuántos Dicen por ahí Que es porque Ellos quieren Imponer La vacuna Y que muchos De los pilotos Y de las personas Que están ahí Que trabajan No están de acuerdo Y por eso Es de que De repente 800 vuelos No salieron Y al siguiente día Más Y al parecer Son como 1500 vuelos No sé exactamente Por qué Pero el punto Es de que Esto Parece que va De mal En peor Ahora No estoy diciendo Que la vacuna Es mala Para que Porque siempre No falta Quien diga Ay el hermano No, no, no No, no Mire Ponerse la vacuna Es opcional Bueno Para nosotros Hasta ahorita Quien sabe Después Si usted Se la quiere Poner Usted Necesita Ponérsela Póngasela O sea No es pecado No es pecado No es Ay el hermano Se va a ir al infierno Porque se puso la vacuna Para nada Si usted se la quiere Póngasela El que no se la quiere Pone que no se la ponga El problema Yo digo Que no es En sí La vacuna Sino que El problema Es de que Muchas personas Sienten que Estamos perdiendo La democracia En este país Porque la democracia Es que tú Puedes escoger Sí o no Pero cuando ya Te va a obligar Tu gobierno A hacer algo Que tú no quieres La democracia Se está Perdiendo O ya se Bueno Me voy a decir Se está perdiendo Ya se perdió Pero por eso Mucha gente dice No yo no me la voy a poner Porque yo No estos no me van a decir A mí lo que tengo que hacer O lo que yo me voy a poner En mi cuerpo Bueno Mi punto es Independientemente Es opcional Lo de la vacuna Yo nada más lo estoy mencionando No quiero traer controversia Ni mucho menos El que se la quiera poner Ese es mi punto de vista Se la ponga El que no No se la ponga Yo creo que tenemos Libre albedrillo Amén El Señor nos dio Libre albedrillo De escoger Al Señor O al mundo Pero Ahora en este caso De la vacuna Pues es igual Yo creo que debemos De escoger Quien el que quiera Que se la ponga El que no quiera Que no se la ponga Hay gente que se ha beneficiado Hay gente que ha fallecido Así que Bueno Cada quien Mire las cosas Pese las cosas Y usted vea Que es lo que a usted Le conviene más Momentos difíciles vienen Y lo que estaba hablando ahorita Mateo 24 Váyase conmigo A Mateo 24 Y es donde El Señor Jesús Empieza a hablar De momentos Difíciles Y duros So el punto número uno Debo de prepararme Porque Cristo viene pronto Ahora Debo prepararme Porque momentos difíciles Vienen Y ya están A la puerta Versículo 4 24 4 Respondiendo Jesús Les dijo Mirad que nadie Os engañe Porque vendrán Muchos en mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos Engañarán Y oiréis de guerra Y rumores de guerra Mirad que no os turbéis Porque es menester Que todo esto Acontezca Quien está diciendo Esto hermano Este es Jesús Diciendo No Te apures Esto Tiene Que pasar Tranquilo Tranquilo Si Jesús Lo dice Tranquilo No te turbes Porque esto Es menester Que acontezca Esto debe De pasar Porque se levantará Nación contra nación Y reino contra reino Y habrá Hambre No se ha fijado Que últimamente Hay falta de cosas Falta esto Que falta lo otro La carne Ya ahora nomás Estamos Comemos pollo Ahora vamos a asar Ya no dice Vamos a asar una carne No Ahora vamos a asar Unos pollos Bueno Aquí no En esta iglesia No En los otros lados Que nadie dijo Si hermano Porque hermanos Miren Se levantará Nación contra nación Y reino contra reino Y habrá hambres Pestes Y terremotos En muchos lugares Hasta en Cuba Está temblando Que donde nunca tiembla Pestes Lo que es este virus Es una peste Es una peste Que ha venido a infectar Al mundo completo Pero dice El versículo 8 Y todo esto Será Principio De dolores Que estoy diciendo Debo de prepararme Porque Cristo viene Y de esta manera Le di cuatro cosas Que debemos de prepararnos Hay muchas más Pero yo le di cuatro ¿Por qué debo de prepararme? Porque momentos Más difíciles Vienen Habla de guerra Habla de terremotos En el versículo 12 Esto es algo ¿Por qué me debo de preparar? Porque no me quiero Enfriar Alguien ponía Y decía Si tú tienes Tu parrilla Donde tú haces Tu carne Tus pollos Si te hace carne Pues gloria a Dios Pues si hace pollos También gloria a Dios Que tiene Si usted tiene Su parrilla Con carbones Y ya usted La prepara Porque hay Unos hermanos Que no sabemos Que le echas El carbón Y luego le echas El líquido Y luego Ya está lista Y luego le pones La carne Y se apagó Pero para los que Si saben Que el carbón Está ya Encendido Que tú lo miras Y le sale Un fueguito así Es porque Todo el carbón Está encendido Dice Si tú agarras Diez carbones De ese montón De carbón Ya ve que son Cuadritos Los que aquí En Estados Unidos Venden son cuadritos Agarras de esos Diez cuadritos Y los pones Juntos Pero de esos Diez Agarras uno Y lo pones Afuera Los Diez Los que están Todos juntos Van a estar Siempre encendidos Porque ahí están Uno con otro Se está Echando fuego Están ahí Los nueve Se van a enfriar Pero van a durar Un poco Número uno Porque están Fuera donde deben De estar Donde un lugar Donde está preparado Los nueve Están fuera Bueno se van A enfriar Pero va a tardar Un rato Pero aquel Que está Solito Se va a enfriar Mucho más rápido Porque no hay Nada con que Se pegue No hay nada Que le ayude A seguir adelante No hay nadie Que lo encienda No hay nadie Que le dice Mira lea la palabra Mira ponte en ayuno Mira vamos a orar Eso es lo que necesitamos En la iglesia No podemos estar Como este carboncito Solo No podemos estar Como los nueve Debemos de estar En la parrilla Donde el Señor Nos ha puesto Encendidos Y listos Para hacer Nuestro trabajo Que hermoso hermanos Es estar ahí Dice el versículo 12 Más El 12 Por haberse multiplicado La maldad Y el amor Por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Entonces usted puede decir Que me está diciendo hermano Estoy diciendo Que los días Que vienen Son malos Malos Si el virus Está correteando A los A nuestras iglesias Le voy a decir así Imagínese Imagínese que va a pasar El día Que las cosas Se empeoren Va a haber el tiempo Y hay un versículo Que tengo más adelante Donde dice Que nos van A echar A la cárcel Pastor Espero que ya Tenga su Su camisita De rayas Va a venir persecución Para los cristianos No van a creer No van a creer Que nos congreguemos No van a creer Que prediquemos La palabra Esos son los días Que vienen Debo de prepararme Porque Cristo Viene pronto Pero también Debo de prepararme Porque los días Que vienen Son malos Pero me gusta Lo que dice En el versículo 13 Más el que Perseverare Más el que Tenga aceite En su lámpara Más el que Esté buscando Al Señor De día Y de noche Más el que Esté haciendo La obra Más el que Esté trabajando En la obra Más el que Está predicando Más el que Está ayudando Más el que Está yendo Dice Este Será Salvo El que Perseverare Será Salvo El que Siga trabajando Pase Lo que pase El que Siga haciendo Lo que el Señor Nos ha mandado No importa Lo que El gobierno O la gente O los grupos Aquellos que están En contra Nosotros Digan Es más Más adelante Hay un versículo Por ahí No importa Si mi familia Se pone En contra De mí Porque Por ahí Dice más adelante Que Te van a echar A la cárcel Hasta tu propia Familia Pero bueno El que Perseverare En el 13 Y en el 14 Dice Y este Evangelio Será Predicado Note Que dice Y este Evangelio Será Predicado Y este Será Predicado Este Evangelio Del reino En todo El mundo No dice Y van a hacer Esta fiesta De aquí Y para todo El mundo Y van a hacer Este campamento Aquí Y para todo El mundo Y van a hacer No, no, no Note Jesús empieza Con de ir Y predicar El Evangelio Y aquí dice Ese es el principio Y al final Cuando el Evangelio Sea predicado A todo el mundo Entonces Será El fin Dios no está Confundido Hermanos Dios sabe Lo que hace Y lo que dice Y no cambia De opinión Empezó Con el Evangelio Y termina Con el Evangelio Sabe Que es lo que Debemos de estar Nosotros Preocupados Hoy en día Es de que El Evangelio Siga siendo Predicado Por todas Las naciones Por todos Los lugares Los rincones Los cerros Las cuevas Los hoyos No sé Donde quiera Que haya gente Que ya sea Yo O ya sea Que alguien más Este Predicando El Evangelio Se me olvida El reloj Hermano Usted sabe Que en Cuba No hay muchos Relojes Para que me invita A predicar Pastor Si ya sabe Que yo Son dos Tres horas Las que Predico No se oye Ni un amén Bueno Está bien Le voy a cortar Hay que trabajar Hay que trabajar Hermanos Mientras esto Está pasando Hay que trabajar Primera de Corintios 1558 Así que Hermanos Míos Amados Estad Más o menos No, no, no Estad firmes Y constantes Lo que acabo de decir Constantes Dándole Siguiendo Sin parar Eso quiere decir Constante Creciendo En la obra Del Señor De vez en cuando No, no Creciendo En la obra Del Señor Siempre Sabiendo Que vuestro Trabajo En el Señor No es En vano Mi trabajo Para el Señor No es en vano Su trabajo Para el Señor No es en vano Por ahí estaba Leyendo Otro mensaje Que el Señor Me dio El otro día Son cosas Que ya hemos visto Hemos leído Y te hemos escuchado Pero bueno Algo que el Señor Me dio ahí En ese momento Es de que Cuando José Fue llevado A la casa De Potifar Dice que La mujer De Potifar Le puso Los ojos Encima Ese es el Diablo Que cuando El diablo Te trae Y te pone Los ojos Encima Te va a querer Robar La bendición Porque José Tenía que llegar A hacer bendición Para él Y para toda Su familia Salvar Toda una nación A su padre Y a sus hermanos Pero el diablo Quería tirarle Algo en el camino Para que perdiera La bendición Pero que bueno es Dios Que es fiel Y verdadero Que no importa Lo que el diablo Te tire No importa Lo que el diablo Te diga Nosotros seguimos Para adelante Caminando Con el Señor No porque yo quiera Pero porque Él me lleva Porque por mi Fuera pastor Yo no sé usted Pero yo por mi Hubiera tirado la toalla Unas 20 veces No sé si sabe El término De tirar la toalla Pero si no Búsquelo en el boxeo Ya verá Cuando ya El peleador Está todo así Ya no quiere salir Nada más Tira la toalla Y ya se venció Se rindió Hay que trabajar Hay que trabajar Hay que trabajar Juan 5 17 Este es un versículo Que para aquel Que no sabe Si debe trabajar O no Aquel que tiene dudas Bueno no sé Porque el pastor Siempre me está diciendo Que haga algo Léase Juan 5 17 Y cuando El pastor Le pide Que haga algo Hermano Es bendición No para el pastor Es bendición Para usted Bendición Para usted Muchos años atrás Cuando era Director de los jóvenes adultos Yo quería hacer cosas Y esto Y luego le decía Mira vamos a hacer esto Y decía Si yo vengo Yo vengo Y luego a la hora Las horas no llegaban Y me tocaba a mí Hacerlo solo Entonces yo me molestaba Y decía Oye pues estos muchachos Que piensan Hay alguien que sabe Lo que estoy hablando Bueno no me diga No levante su mano Que te mandan a hacer algo Y luego te andas quejando Si pero para que Yo solo Y no Y porque yo siempre Y porque no escogen Alguien más Pues el pastor Ya la trae conmigo Y ahí andaba yo Pues estos muchachos Que no vienen Que hicieron compromiso Y ahora yo no tengo Que hacer todo Y sabe que me dijo el Señor Así No es una voz audible Es un sentir Así me habla Dios a mí Aunque un par de veces Me ha hablado audiblemente Ay no fue bueno Pero bueno Gloria a Dios por eso El Señor me dijo Agarra tú La bendición Dios habla Habla corto Y al punto No te tira un mensaje Ni un sermón No 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 Haz así Y ya Y yo me quedo así Ah espérate Eran cinco Los que íbamos a venir Pero vine nomás yo Y yo hice el trabajo De los cinco Entonces la bendición Era para los cinco Pero cuando yo hice El trabajo De los otros cuatro Yo agarré Mi parte de la bendición Pero agarré la de este Y agarré la de aquel Y agarré la de este otro Al último Yo me llevé Toda la bendición Y cuando yo le expliqué A estos muchachos Mi mente empezó a cambiar Ya no decía Oye tienes que venir Oye ayúdame Oye mira por favor No, 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 no No es por favor De ahora De ese día en adelante Yo nunca le ando diciendo Oye por favor Ayúdame No, 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 no No, no Yo no voy a rebajar El evangelio Yo no voy a rebajar El poder de Dios Y pedirle a alguien Que por favor Me ayude Si aquella persona Sabe y conoce Quien es Dios Cuando yo le digo Oye me puedes ayudar No tengo que decirle Dos veces Porque aquel que sabe Y reconoce Lo que es la palabra de Dios Y lo que es el poder de Dios Cuando a mí me dicen Puedes ayudar Yo digo Claro que si puedo Porque el Señor Tiene una bendición Allí Y yo la quiero Les empecé A estos muchachos No, no, no No tienen que venir Necesito ayuda El que quiera venir Venga Oye hermanos Por favor Quien me puede ayudar Nunca más Por favor No, no Quien me quiere ayudar Y le dije Le dije Le dije Lo que el Señor Le ha puesto a mí Dije Usted no quiso venir Su bendición Que era para usted Yo la agarre Y yo voy a hacer esto Porque el Señor Lo ha puesto a mi corazón El que quiera ser parte Fíjese las palabras El que quiera ser parte De la bendición Que venga Y desde entonces Nunca más Me hizo falta La ayuda Yo creo que lo que Dios Quería que viera Es que yo no puedo Rebajar lo que es de Dios Simplemente para que Alguien lo agarre O lo tome Dios es grande Y todas las cosas Están en sus manos Él es todopoderoso Dios necesita No necesita Andar diciéndole Por favor Ven a la iglesia Por favor Ayúdame Por favor Da tu ofrenda Por favor Da tu diálogo No Dios no es así Dios cuando nos dice algo Nos dice una vez ¿Sabe por qué he aprendido? ¿Por qué Dios me habla Y me habla una vez? Porque Yo tengo la decisión De decir sí O de decir no Dios No le ruega A nadie ¿Sabe por qué? Porque Él es soberano Y es todopoderoso Y antes que todos nosotros Ni siquiera pensábamos En nacer Él ya era Dios Y todas las cosas Ya estaban en sus manos Así que cuando el Señor Nos pide que hagamos algo Sea a través del pastor O a través del líder No te pierdas La bendición Bueno Dejémoslo así Porque si no me emociono Ok Se acabaron los amenes Pero gloria a Dios Juan 5 17 Jesús le respondió Mi padre Bueno Si Mi padre Hasta ahora Trabaja Y yo trabajo Fíjese Jesús le respondió Mi padre Hasta hoy Trabaja Y yo trabajo Acuérdese Que el Espíritu Santo Todavía no estaba disponible Para el mundo entero En este tiempo Porque Jesús estaba aquí Solo está diciendo Mi padre Trabaja Y yo trabajo Ahora Después dice Que os mandaré Al Consolador Que os recuerde De todas las cosas Ahora el Espíritu Santo Está aquí Con nosotros ¿Sabe qué está haciendo El Espíritu Santo? Trabajando ¿Sabe cómo yo vine A los pies de Cristo Jesús? Porque el Espíritu Santo Vino y trabajó En mí ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque el Espíritu Santo Estuvo trabajando En usted Y sigue trabajando Si el Padre Trabaja Si el Hijo Trabaja Y el Espíritu Santo Trabaja ¿Por qué Yo voy A estar sentado? Es cuando dices No hermano Espérate Y aquí ahora va a terminar Porque la cola En los chinos Se está haciendo grande Y ahora que se acabó No, no Yo sé que aquí A nadie le gusta A los chinos Nos van a ganar Los bautistas hermano Apúrese Segunda de Timoteo 4.2 ¿Qué debemos de hacer Trabajar? ¿Cómo? Que prediques la palabra Que instes a tiempo Y fuera de tiempo Redargulle Reprende Exhorta Con toda paciencia Y doctrina El día que Cristo venga Él sabrá Quién es quién Y eso lo va a ver usted En Mateo 25 El 14 Cuando el reino El Señor da una parábola Dice Porque el reino del cielo Es semejante un hombre Que yéndose lejos Llamó a sus siervos Y le entregó sus bienes Y usted sabe la historia No voy a entrar ahí Porque ya no tengo tiempo Pero a uno le dio cinco Al último le dio uno Todos los demás Hicieron prosperar Cuando habla de talentos No habla de talentos De las características De las cosas que usted puede hacer Sino que habla de talentos Habla de dinero A uno le dio cinco Al otro le dio dos Y todos multiplicaron Lo que Dios le había dado Pero el que le dio uno ¿Sabe por qué le dio uno hermanos? ¿Será que Dios sabe Todas las cosas? Muchas veces decimos Ay si el Señor me diera Ay si yo tuviera Y digo bueno Tal vez el Señor No confía en darme Más de lo que tengo Tal vez es tiempo De que yo le diga Señor Ayúdame Hacer Lo que tú me has mandado Hacer Con lo poco O lo mucho Que tengo ¿Sabe por qué le dio un talento? Porque no era capaz De recibir cinco talentos Pero el Señor En su amor Y su misericordia Dijo Le voy a dar un talento Porque aunque no es capaz Yo quiero bendecirlo Yo quiero Que se ponga a hacer algo Y esto es para los hermanos Que dicen Ay hermano Yo no puedo hacer nada Más que esto O hay gente que dice No yo no puedo hacer nada Le dio un talento Porque no tenía La capacidad De recibir cinco Y aquí habla De diferentes capacidades Que hay en la iglesia Uno puede recibir cinco El otro puede recibir dos Y uno que nada más Puede recibir uno Pero si tú sientes Que nada más tienes un talento Ponlo a trabajar Porque el Señor Viene pronto Y va a pedirnos cuentas ¿Qué hiciste con lo que te di? Y hay gente que puede decir Ay Señor pues ¿Qué me distes? No tengo casa No tengo carro El trabajo que tengo Muy apenas me alcanza Para sobrevivir ¿Qué me distes? Cuidado No pensemos así nunca Porque el Señor dice Te di vida Te di salud Te di dos ojos Te di dos pies Te di dos manos Te di una boca Te di una lengua Wow Bueno Que pasen los músicos Porque si no El hermano Rick No termina Amén Gloria a Dios No se cree Ya vamos a terminar Hermanos Ya le vamos a ganar A todos los que van a llegar ahí No yo creo no Cuando el Hijo del Hombre Venga en 2531 Cuando el Hijo del Hombre Venga en su gloria Y todos los santos ángeles Con él Entonces se sentará Sobre el trono De su gloria Y serán reunidos Todas las naciones Delante de él Y esto es lo que yo Quiero escuchar Hermano Y yo creo que Quiero que usted también Escuche Nada y nada más Que esto Si tiene su Biblia Léalo conmigo Si no Mateo 25 34 Entonces el Rey Dirá A los de la derecha Venid benditos De mi Padre Heredad el reino Preparado para vosotros Desde la fundación Del mundo Porque tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me diste de beber Fui extranjero Y me recogiste Estuve desnudo Y me cubriste Enfermo Y me visitaste En la cárcel Y viniste a mi Entonces lo justo Responderán Versículo 37 Diciendo Señor Cuando te vimos Hambriento Y te sustentamos O sediento Y te dimos de beber Y cuando te vimos Extranjero Y te recogimos O desnudo Y te cubrimos O cuando te vimos Enfermo En la cárcel O en la cárcel Y vinimos a ti Y respondiendo El Rey Dirá De cierto De cierto Les digo En cuanto Lo hiciste A uno De mis Hermanos A quien A uno De mis Hermanos Más Pequeños A mi También Lo hiciste Gloria a Dios Por eso Las recompensas Para todos Colosense 3 23 Y 20 Bueno Vamos a hacer 3 23 Ya pueden pasar Los músicos Porque si no El hermano Rick No se va 23 y 24 Y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Para quien Para el pastor Para el líder Para el hermano Para la hermana Hacedlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Sabiendo Que del Señor Recibiréis La recompensa De la herencia Porque a Cristo El Señor Servimos Mateo 19 Ya tengo Tres escrituras Y termino Mateo 19 29 30 Hermano La recompensa Para los que Trabajamos En la obra Es grande Eso es lo que yo decía Hace rato Pero bueno Lo dejamos así Y cualquiera Nomás el 29 Y cualquiera Que haya dejado Casas O hermanos O hermanas O padre O madre O esposa O hijos O tierras Por mi nombre Recibirá Cien tantos Y heredará La vida Eterna Quienquiera Que dejare Cualquier cosa Por mi Dice el Señor Jesús Le voy a multiplicar Cien veces Más Apocalipsis 2 10 Si no había Leído La Biblia Esta semana Bueno Aquí tenga Su dosis Como dijo El pastor Se agarró Una doble dosis De café Ahora le vamos A Una doble dosis De palabra No tengas Temor Ninguno De las cosas Que han De padecer Se acuerda Que estaba Hablando Que las cosas Se van A poner Fea Se va A poner Dura Bueno Mire Es cierto Tengo que Prepararme Porque las cosas Se van A poner Feas Pero Después Las cosas Se van A poner Mejor Dígale Alguien Que está Ahí No te Precupe Las cosas Se van A poner Mejor Dígale Alguien Ahí Por favor Dígale Alguien Bueno No por favor Dígale Alguien Sabe Que Hoy en Día Hay gente Que está Pasando Por cosas Tan Difíciles Que Necesitan Oír Algo Positivo Y yo No es Que no Esté Siendo Positivo Yo Simplemente Estoy Explicando Las cosas Como Están Y Cómo Se van A Poner Pero También Quiero Terminar Como Como Dios Tiene Una Bendición Para Cada Uno De Nosotros No Tengas Temor De Las Cosas Que Han De Padecer He Aquí El Diablo Va A echar Algunos De Vosotros En La Cárcel A Uno No A Todos Para Que Seáis Probados Y Tendréis Tribulación De Diez Días Los Diez Días Son Representativos Sé Fiel Hasta La Muerte Y Yo Te Daré La Corona De Vida Sé Fiel Y Yo Te Daré La Corona De Vida Wow Hermanos No hay Nada Más Hermoso Y Más Precioso Que Las Cosas Que Dios Tiene Preparado Para Sus Hijos Pónganse Sus pies Una Última Para Dejarlo Con esto Primera De Tassalonicenses 4 16 Y 17 Primera De Tassalonicenses 4 16 Y 17 Subráyelo Póngale Ahí Algo Separador Póngale Algo Porque El Señor Mismo Con Clamación Y Con Voz De Arcángel Y Con Trompeta De Dios Descenderá Del Cielo Y Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Para Aquellos Que Hemos Perdido Seres Queridos Y Estás Anheloso Por Verlos Ay Quisiera Yo Veo Y O Mucha Gente Quisiera Un Abrazo Quisiera O Déjame Decirte Que si Estás En Cristo Jesús Y Aquel Aquella Persona Cual es Tu Familia Lo Cual es No Sabes Si Está Hay Mucha Gente Que Dice Mi Hermano Mi Hermana Mi Familiar Se Fue Al Infierno Porque No Recibió Cristo Jesús Nunca Pienses Así Nadie Sabe Quien Se Fue Para Donde Se Fue Solo Dios Sabe Quien Se Va Para Arriba Y Quien Se Va Para Abajo Yo Solo Sé Que La Palabra Dice Que Seré Salvo Yo Y Toda Mi Casa Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Luego Nosotros Los Que Vivimos Los Que Hayamos Quedado Juntamente Con Ellos Seremos Arrebatados En Las Nubes Para Recibir Al Señor En El Aire Y Así Estaremos Siempre Con El Señor Hermano Yo Digo Estaba Leyendo Y Digo Que Rico Saber Que Voy A Ser Arrebatado Que Rico Es Que Ya Me Voy Sea Que Esté Muerto O Esté Vivo Me Voy A Juntar Con El Señor Lo Que Es Mejor De Este Jesús Que He Estado Leyendo Estado Estudiando Estado Hablando Estado Escuchando Estaremos Siempre Con Él Nunca Más Nos Vamos A Separar De Este Amor Que Él Ha Puesto En Nosotros Y Sentimos Por Él Amo A Cristo Y Le Decía El Otro Día Señor Te Amo Porque Cuando Me Pongo A Pensar Lo Que Dios Ha Hecho Por Mi Vida Cuando Me Pongo A Pensar Cómo Dios O El Señor Anduvo Detrás De Mí Mes Tras Mes Año Tras Año Día Tras Días Yo Ahí En La Calle Vagando De Cabezón No Quería Hacer Caso Que El Señor Allá Atrás De Mí Cuando Alguien Me Quería Matar El Señor Me Cuidaba Cuando El Diablo Me Quería Destruir El Señor Estaba Conmigo Y Solo Permitió Las Cosas Que Yo Necesitaba Para Entender Que El Plan De Dios Era Mejor Que El Mío Pero Ahí Andaba El Señor Detrás De Mí Deja Tu mal Camino Deja Que Enderece Yo Tu Camino No Sea Sabio En Tu Propia Inteligencia No No Ahorita No Después Ese Jesús Que Me Salvo Que Me Amo Me 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 Rescató Me Restituyó Me Salvo Me Santificó Ese Es Mi Más Grande Amor Y El Echo De Pensar Que Voy A Estar Con Mi Amado Por Siempre Es Mejor Que Cualquier Cosa Que Yo Haya De Pasar En Este Mundo Amén Yo No Sé Si Usted Ya Está Listo Yo No Sé Yo Le Voy A Una Cosa Yo No Creo Que Estoy Listo Yo Le Digo Al Señor Señor Prepárame O Ayuda A Prepararme No Me Quiero Quedar Yo No Sé Si usted Hermano Siente Que Ya Está Listo Pero Yo Siento Que No Estoy Listo Y Que Necesito Prepararme Más Todos Todos Días Todos Los Días Todos Los Días Señor Prepárame Señor Preparame Señor Ayúdame A Prepararme Quiero Estar Preparado No Quiero Que Mi Vasija Este Vacía Quiero Pagar El Precio Por El Aceite De La Unción De Las Diez Vírgenes Todas Que Vesearon Y Se Durmieron Pero Habían Cinco Que Tenían Una Vasija Con Aceite Y Una Lámpara Preparada Y Puede Hermano Que En Medio De La Situación No Voy A Decir No Nunca Lo Voy A Hacer Porque No Sé Puede Que En Medio De La Situación Yo Cabece Puede Que Las Cosas Se Pongan Tan Duras Y Tan Feas Yo Cabece Y Me Quede Dormido De hecho Lo Voy A Hacer Porque La Palabra Lo Dice Si Es Que Estoy Vivo Si Dios Me Da Tanta Vida Así O Viene Antes De Que Yo Me Vaya En Ese Cabeceo Que Yo Me Quede Dormido Voy A Seguir Estando Agarrado De La Presencia De Dios Del Aceite De La Unción Del Espíritu Santo Y El Día Que Jesús Venga Yo Entiendo Que No Soy Yo El Que Me Va A Llevar Delante De La Presencia De Mi Amado Si No Es La Unción Del Espíritu Santo La Que Me Va A Despertar Y La Que Me Va A Llevar Y La Que Va Decir Levántate Es hora Nos Vamos Con Tu Papá Y Con Tu Amado Es La Unción La Que Me Va A Llevar Y Ahora Lo estoy Viendo Así El Tíquete Para Entrar A La Boda Del Cordero Es La Unción Del Espíritu Santo Yo No Sé Si Usted Está Preparado Hermano Pero Yo Quiero Invitar Aquí Al Altar Todo Aquel Que Quiera Prepararse Todo Aquel Que Necesite Prepararse Todo Aquel Que Necesite Que El Señor Le Ayude A Prepararse Le Quiero Invitar Aquí Al Altar Y Mientras Los Hermanos Canta Algo Venga Usted Y Dígale Con Sus Palabras Con Su Mente Con Su Corazón Ayudes No Me Quiero Quedar Prepárame Señor Permíteme Tener la Vasija Llena De Aceite Permite Que Tu Palabra Este En Mi Boca Quiero Trabajar En La Obra Quiero Ser Constante Y No Parar Porque Aunque Las Cosas Estén Mal O Las Cosas Se Van A Poner Peor Yo Sé Que Mi Recompensa Viene Pronto Yo Sé Que Mi Cristo Viene Pronto Y Me Va A Llevar Con Él Padre En Nombre De Jesús En Nombre De Jesús Ayúdame A Prepararme No Me Quiero Quedar Prepara Mi Camino Endereza Mi Camino Endereza Mi Corazón Prepárame Señor Para Tu Venida Permíteme Trabajar En Tu Ver Tu Gloria Más De Tu Presencia Me Rindo A Tus Pies En Adoración Manifiestate Sé Sé Que Estás Aquí Respiro Hoy Tu Paz Mi Alma Hime Abrázame Háblame Señor Toma El Control Gloria Quiero Ver Tu Gloria Santo Espíritu De Dios Y Después Estoy En Llena Me Derrama De Tu Sol Gloria Gloria Yo Quiero Ver Tu Gloria Santo Espíritu De Dios Y Aquí Después Estoy De Viena Me Derrama De Tu Sol Pu Si